Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en esta partida les voy a mostrar mi nuevo record en duo Que fue una partida que a WoW se le desconectó Y tuve que jugar solo vs duo Pero bueno, es mi record en duo Porque mi record en duo era creo que 22 kills O 23, no me acuerdo, creo que 22 Y en esta partida hicimos 25 Así que eso, espero que les guste muchísimo Quiero decir algo bien rápido Es que los primeros 5 minutos del video Van a estar, se van a ver como a pocos FPS Pero es porque el internet, no sé por qué empezó a andar mal Cuando estabas tremeando Entonces cuando anda mal se ve como a pocos frames el directo Así que eso, espero que entiendan Son los primeros 5 minutos nomás Y ya después se ve a 60 A 720, 60 FPS Así que tranqui, lo van a ver bien Y eso, espero que les guste muchísimo Dejen un like si les gusta, comenten Y nos vemos durante el video gente Espero que les guste muchísimo, vamos para ahí ¿Cómo que se atribuyó? No escucho nada No escucho nada No escucho nada, imagínense, en serio No escucho nada, imagínense, en serio No man, ¿por qué hicieron esto? Man, voy a 140 de ping, con razón, boludo Lo sentía Con razón lo siento laigado 140 de ping tengo Man, ¿qué onda? Me está explotando el Inet No escucho el juego No, a mí me está explotando el Internet A mí me exploté el juego, man, no escucho ¿Hola? Hola ¿Qué? Ay, no Se me creció el juego ¿Viene uno? Agarra el mini, wow Mal, se me creció el juego Y me sigue explotando el Inet, amigo, boludo Miles de problemas ¿Qué carajos es esto, viejo? Madre línea ¿Qué? Me está explotando el Inet a mí No se te lagueó a carita de FPS Jownings no son mis frames del juego Es mi internet que está explotando No sé qué pasa No sé por qué está andando mal Y se ve lagueado el stream No te puedo creer que se me hayan reaseado en los juegos Man, ¿y esto se piensa arreglar? Internet de mierda My file, amigo Sé si es un problema de Fortnite, amigo Me está bajando lo de frames en el OBS No tiene nada que ver el OBS con el Fortnite Amigos, yo sé si me bajan el Fortnite Tranqui Ahora no siento tanto ping Ahí, ahí se me arregló el internet Listo No sé qué habrá pasado, pero Apreten F5, amigos Así se les va el delay Porque capaz que se les trabó el internet un poco Pero ya Ahí está, ahí está Ahora se ve bien No sé si me arreglar No sé cómo me sorprende Ah safe Tengo horas ¿Y qué busca Ahora Puggy va a sacar un paseo de batalla, WTF No me gusta eso, Jonins, pero bueno, seguramente sería acostumbrarnos y ya está Pero no, no me gusta a mí Es porque estoy acostumbrado a lo otro, seguro Es que seguramente es eso, porque estoy acostumbrado a que se vea y ahora que no se ve Que esto va No, no, no No, 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 no Ah, son dos más No tengo más materiales, boludo, casi La ganada es igual Si matas a uno, la ganada Ahora sí tengo materiales ¿Dónde carajo se fue? Estoy arriesgando mucho acá Este era el que juega bien, mirá Este era el que juega a piola Pero esto parece que es contra squad, boludo, ¿qué pasó acá? No hay idea Parecía contra squad esto, boludo Sí, corte, boludo, con bye ¿Está acá adentro? Si, está acá adentro Dale, matá a esos dos No, me caí Me retrabé ahí, man Vuelvo con retraso, yo Tenemos gente a la izquierda Y gente acá adentro Mirá cómo se ve ahora, hermoso Qué lag, boludo No, no es solo ese ¿Era con el primero que maté, boludo? Ah Tenía razón Los minis se me quedaron ¿Dónde quedaron los minis? ¿En la construcción de allá? ¿En la shack quedaron? Creo O abajo quedaron ¿Dónde estaba todo el loot o abajo? Acá no hay nada Mirá, ahí hay uno Seguro es ahí A donde estaba ese loco A donde dice ¿De acuerdo? Por favor, no hay nada ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Chau, BayVirus, amigo No entendía nada BayVirus, gracias por el hosting, amigo Muchísimas gracias, bro Se agradece un huevón ¿Cómo que huevón? ¿Botardos Town se llama esto? Vale, hay un huevón de gente para el sentimiento Algo pesado Vale, vale, vale ¿Dónde está mi reina? ¿Dónde está mi reina? No me da una mierda No me da una mierda No me da una mierda ¿No es eso? ¿No quieres ver aquí? ¿No quieres ver aquí? ¿No me va a contar con sí? ¿Y a la manicomita? No, no, no. Lo mató el otro, es broma Este de acá me robó una kill No puedo permitir eso Ok, quedan los dos últimos Creo que los supero, si la gano Supero el récord en dúo Creo En dúo es 22 kills Ya lo superé Uh, qué trancazo Ok, me está arrullando uno Por favor Oh, si, estoy comenzando a abrir No me importa Me dice que me adora, tu amor me sana el cora Estoy loco y esta loca Estoy loco y esta loca Pero no le importa Me dice que me adora, tu amor me sana el cora Estoy loco y esta loca